melón es el abuelo patrocina este programa los ingredientes de la suprema derrape en hojaldre con salsa de banana son dos supremas derrape hojaldre semillas de sésamo clara de huevo tres ajos aceite de oliva suave para confitar y sal para la salsa necesitamos un yogur natural azucarado una cucharada de curry una cucharada de vinagre de manzana dos bananas y una cucharada de azúcar vainillado en una cazuela ponemos el aceite suficiente para cubrir el rape y dejamos calentar sin que llegue a hervir echamos tres ajos pelados y machacados y enseguida el rape lo dejamos 10 minutos aproximadamente a fuego lento y damos la vuelta antes de apartarlo subimos el fuego y añadimos el plátano macho pelado y cortado en una bandeja de horno ponemos el hojaldre cortado en triángulos dobles pintamos con clara de huevo y espolvoreamos sésamo y a 200 gramos en el horno unos 10 minutos para hacer la salsa mezclamos todos los ingredientes y echamos a un cazo para calentarla y sólo queda montar el plato abrimos el hojaldre como si fuese un bocadillo por la mitad salseamos colocamos el rape y de nuevo más salsa tapamos y servimos los ingredientes del flan de coco y canela son 600 mililitros de leche entera 400 mililitros de leche de coco 25 gramos de coco rallado una cucharada sopera de canela 90 gramos de harina de maíz y 200 gramos de azúcar echamos a una jarra la mitad de la leche entera la leche de coco el coco rallado la canela y el azúcar y movemos bien volcamos a un cazo donde esperamos que rompa a hervir y mientras diluimos la harina de maíz en la leche reservada cuando hierve añadimos la harina diluida y sin dejar de mover esperamos que espese y rápidamente apartamos del fuego melones el abuelo ha patrocinado este programa perdón salte 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 salte